Tres años ¿Por qué te esperas? Ningún texto ni llamas Piense si me dañas ¿Yo por qué me quedas? Y ahora pienso que el amor no es como me lo contaban Casi siempre es malo y si no hay daño no siento na' Sé que hay algo más de mí Si fue yo la quien lo elegí Quedarme esta noche triste y abrazando la almohada ¿Cuántas veces me mentiste? ¿Cuántas veces tú te fuiste? ¿Cuántas veces me dijiste enojado que ya no me amaba? Como tonta todo te perdonaba Entendí que el problema acá soy yo Que me queda bien esta vez del infierno Que me ofrecieron calor Y que yo elegí el invierno Sé que hay algo más de mí Si fue yo la quien lo elegí Quedarme esta noche triste y abrazando la almohada Sé que hay algo más de mí Si fue yo la quien lo elegí Quedarme esta noche triste y abrazando la almohada Una montaña rusa Mi corazón se siente viejo Está cansado Está desilusionado Las personas son confusas Yo pensé que si una era buena Las cosas buenas llegaban Pero papi solo fui una niña ilusa Ah Sé que hay algo más de mí Si fue yo la quien lo elegí Verdarme por siempre en la oscuridad de tu mirada Será que hay algo más de mí Será que hay algo más de mí Si fue yo la quien lo elegí Quedarme esta noche sola esperándote en mi cama Me dio un caso Tiny Yo Será que hay algo más de mí Será que hay algo más de mí Pero No Tquiera El El Gracias por ver el video